Buenas tardes con todos, le damos la bienvenida a este nuevo evento organizado por el Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos Ambiental y Especialidades Afines de la Región Norte. En este día nuestro invitado es el ingeniero Omar Vacas con el tema etnobotánica y plantas medicinales en las áreas petroleras. Enseguida las palabras de Ramiro Maruri, presidente del colegio. Buenas tardes con todos, es un gusto para el Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental continuar con estas conferencias. Como manifestó Carlos, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, etnobotánica y plantas medicinales en áreas petroleras, a cargo de Omar Vacas Cruz, con un posgrado en Biología de la Conservación obtenida en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado alrededor de 20 años en diversos proyectos de investigación en ecología y conservación de áreas protegidas y etnobotánica de todo el Ecuador, en especial el Parque Nacional Sumaco, Napo Galeras y la Reserva Biológica El Cóndor. Actualmente es investigador, independiente, cuenta con varias publicaciones realizadas, libros de artículos indexados y de divulgación científica. Les dejo con ustedes con Omar Vacas. Buenas tardes, muchas gracias al Colegio Regional de Ingenieros, Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, especialmente al Ingeniero Fernando Reyes por la amable invitación. Es un tema que muy pocas veces se lo trata. El hecho de hablar de temas petroleros y plantas medicinales, creo que no está a veces ligado. Se pensaría que no está ligado, pero en la práctica sí lo está. Voy a topar el día de ahora el caso de Ivanhoe Energy Ecuador, en la cual trabajé desde el año 2010 hasta el año 2015. Y voy a dar la visión de qué es lo que se logró, aquellas cosas que no pudimos lograrlas y aquellos temas en general, en temas de cultivos, digamos así, que se pudieron establecer como proyecto emblemático. Ya lo trataré más adelante. Adicionalmente a eso también voy a tratar unos proyectos que se desarrollaron en su momento en el bloque 15 occidental, luego de eso también en el bloque 16, el caso de Repsol. Y se me quedó en el tintero, en realidad tratar un poco también sobre el tema de Agil, bloque 10. Toparé muy brevemente. Luego está involucrado algunos temas de proyectos que si bien no son temas petroleros, pero han sido vecinos de campos petroleros y que han tenido éxito a nivel mundial. Voy a tratar dos casos de la provincia de Napo y un caso de la provincia de Morona. Y finalmente, pues bueno, unos agradecimientos finales. Ahora tengo una presentación que ustedes la pueden revisar y de estas plantas, que probablemente para nosotros no nos diga mucho, pues sacamos y se sacan algunos tipos de proyectos. Por ejemplo, de esta que tenemos aquí, que es muy común en los parterres de la ciudad del Tena. El yutzo, por ejemplo, hay proyectos que han venido desarrollándose ya desde hace algunos años atrás para elaboración de jabones medicinales para evitar la calvicie, especialmente en hombres. Entonces, miren que hay una relación muy estrecha y en realidad todas estas plantas que ustedes ven aquí tienen una relación, un uso y muchos, muchas de ellas tienen usos medicinales. Decía pues que dentro del contenido está el tema de Ivanhoe. Este fue el bloque, el bloque 20, en donde también estaba el campo Pungarayaku. En ese momento fue un proyecto estratégico y como tal hubieron proyectos que se quiso sacar adelante. Dentro de estos proyectos está el proyecto de cacao, tomando en consideración que la provincia de Napo, pues tiene una historia muy rica en temas de cacao y que muchos de estos productos que han salido, como ya cacao como producto terminado, han sido premiados a nivel internacional. Hay otros proyectos que los vamos a ver, ya los he mencionado anteriormente. Hay que recordar que cuando empezó el tema de Ivanhoe en el año 2008 aproximadamente, y posteriormente en el año 2010, se consolidó este que se denominaba el nuevo modelo de relaciones que existía entre el estado, la empresa y las comunidades, de relaciones comunitarias, amparados bajo el plan nacional del buen vivir. Entonces, hay que recordar que este, este, este nuevo modelo, en realidad venía a dar un oxígeno a las empresas extractivas, entre esas, las petroleras, en el sentido de que, históricamente, la falta de presencia del estado en Amazonía, hacía que la empresa petrolera tenga que cumplir funciones de estado. Por ejemplo, construcciones de aulas escolares, de canchas de fútbol, de temas de internet, entre otros temas que, en realidad, no son funciones propiamente de la empresa, de la empresa petrolera como tal. Pero para poder convivir en armonía, había que hacerlo. Bajo esta consideración, entonces, pues, este nuevo modelo daba un oxígeno a, a esto que se denominó los comités estratégicos. En el camino fueron cambiando de nombre, pero un comité estratégico eran aquellas instituciones del estado, ministerios, que políticamente debían enfrentar en su momento todos aquellos compromisos, todos aquellos deficiencias de obras, por ejemplo, que el estado no había cumplido y que en este nuevo modelo, pues, debíamos, se debía hacerlo. Entonces, el comité estaba, como digo, estructurado por varios ministerios, se hacían las reuniones comunitarias con las, con, con los grupos campesinos, indígenas, se hacían las reuniones comunitarias entre personal de relaciones comunitarias de la empresa y también personal designado, obviamente, por cada uno de estos ministerios. Esto, como digo, daba un alivio al tema de lo que es obras en general. En Amazonía, temas de obras de todo tipo, en realidad, desde carreteras, alumbrado eléctrico, que como dije hace un momento, la empresa petrolera tenía que, en algunos casos, de alguna manera, suplir este tema del estado, que no había mucha presencia. Para mí fue un proyecto que en su momento los comités estratégicos hicieron una muy buena presencia, dieron una oxigenación al tema de lo que era la parte política y la parte, obviamente, ya de ejecución de obras, porque en este sentido, si es que se veía que en una comunidad faltaba, por ejemplo, aulas escolares o una escuela, sea unidocente o no, quien debía cumplir eso era el Ministerio de Educación. Si es que había que cumplir un tema de salud, pues igualmente el Ministerio de Salud o el Ministerio de Deportes y así. Entonces, eso ayudaba muchísimo a la petrolera, obviamente, para que pueda cumplir con lo que tenía que hacer, es decir, exploración, en algunos otros casos, ya cuando son empresas, porque bloque 20 era solamente de exploración, pero ya en otros casos, desde exploración, es producción, llevar ese crudo a través de líneas de flujo o de oleoductos a través y conectarse a través de esto al SOTE o al OCP. Entonces, como digo, este modelo en su momento funcionó y funcionó muy bien. La empresa Ivanjo en ese entonces, como proyecto emblemático que del Estado, buscó alternativas para crear proyectos de producción a largo plazo. Dentro de estos proyectos, y se discutió mucho, en realidad, sobre proyectos emblemáticos, por ejemplo, de flores tropicales, he puesto en la parte inferior de la presentación algunas de estas, como son, por ejemplo, heliconias, otras que son solamente de hoja, como por ejemplo, en este caso de aquí, que son de follaje, ¿no es cierto? No voy a dar nombres científicos, no tiene sentido en esta charla, pero también se buscó oportunidades, por ejemplo, para la creación de empresas comunitarias que a través, por ejemplo, de productos, como por ejemplo, la yuca y el plátano, que son propios de la zona, poder crear snacks para el consumo y la venta, incluso. Y que estas comunidades, estos emprendedores, tengan pues opciones, nuevas opciones económicas para poder solventar el día a día. Estos temas, lamentablemente, no se llegaron a dar, porque obviamente no había, y especialmente en el tema de flores tropicales, no ha habido una experiencia previa. El tema de flores en el Ecuador ha sido más de la serranía. Y, por ejemplo, en donde tenemos rosas, que son muy cotizadas, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Pero el tema de lo que es flores tropicales, eso no, hasta el día de hoy, hay solamente emprendimientos y pequeños emprendimientos, no a gran escala. El tema de la yuca y el plátano más bien se consolidó con la siguiente diapositiva. En ese momento, lo que se buscaba era otro tipo de cultivos, otro tipo de plantas, otro tipo de especies que nos permitan, igualmente, hacer la creación de empresas comunitarias. Lo que se buscaba era la creación de la empresa comunitaria, poder realizar, sea materia prima o un producto terminado, si es que es el caso, ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Y llegar al tema ya de comercialización. En ese sentido, se buscó, a través de estos comités que les mencioné, del comité estratégico, a través del Ministerio de la Producción y de otros más, se buscó ayudar en el tema comercialización. Porque, lamentablemente, en la cadena productiva, podemos tener un muy buen cultivo. Podemos tener muy buenas prácticas agrícolas. Podemos tener excelentes niveles de cosecha, de post cosecha. Pero, personalmente, he visto proyectos caer, porque en el tema de comercialización no había a quién vender ese producto. Entonces, y en muchos casos, cuando se trataba, por ejemplo, de hortalizas, me refiero a otras empresas, no en el caso de Ivanhoe, pero la empresa tenía que comprar, el catering tenía que comprar las hortalizas a empresas comunitarias que se formaron, porque ellos no podían sacar el producto ni siquiera a los mercados para poder comercializarlo. Creo que también había una dependencia, y ha habido siempre una dependencia muy fuerte de los vecinos, de los campesinos, de los indígenas, como que han visto que la empresa petrolera es papá y mamá, cuando en realidad no es así. Creo que se debió haber buscado nuevas estrategias, incluso de capacitación, para que, en este sentido, pues, todas estas personas puedan comercializarlo afuera. Apoyados, obviamente, por ministerios, como dije hace un momento. Entonces, se buscó varios proyectos. Entre estos, se buscó el proyecto del ticaso. Estamos hablando del año 2010, el ticaso que está aquí, la vainilla, y también el cacao. ¿Qué pasó con el ticaso? El ticaso en el año 2010 recién empezaba a entrar información y algunos cultivos menores que se hacían en Amazonía, en Napo también. En los actuales momentos, el ticaso es un producto que se lo comercializa el aceite, porque es una semilla que contiene mucho aceite. Entonces, el aceite es un aceite tipo gourmet, así como es el de girasol y de otros más. Y es uno de los aceites más costosos que existen en el mercado. Un medio litro de aceite de ticaso está entre los 10 y los 12 dólares. Cuando un medio litro de aceite de oliva, pues, puede uno conseguirlo en el mercado fácilmente entre los 5 hasta 8 dólares. Cuando se planteó el tema de elaboración de aceite de ticaso, más bien dicho, el ticaso como materia prima para la elaboración y poder vender esto a mayoristas como tal, la semilla, poder venderlo para que otras empresas ya elaboren el producto. Y había la ventaja que en ese entonces había comercializadoras en costa y también en serranía, porque recién se estaba empezando con esto, que podían ir a comprar a buen precio. Lamentablemente, en ese entonces, quien estaba al frente de la empresa, pues, no vio esa posibilidad de poder generar como asociaciones asociaciones. Y más bien con el tiempo se llegaron a dar asociaciones, ya no a través de una empresa petrolera, sino asociaciones, porque obviamente el mercado lo exigía. Entonces, se comenzaron a dar asociaciones hasta el día de hoy, en donde comercializan la semilla de aceite de ticaso y se comercializa esto en, se vende a empresas en Ambato, específicamente, en donde elaboran el aceite. El tema de la vainilla acá también fue otra de las alternativas que buscábamos, porque el tema de vainilla a nivel mundial se la busca por varios temas. Recordemos que incluso la Coca-Cola tiene una Coca-Cola vainilla. Acá en el Ecuador no la he visto, pero en el mercado mundial sí existe esto. Para temas de postres, de todo lo que es gastronomía y de lo que es repostería y todo eso, la vainilla tiene un potencial enorme. Igualmente, no se vio esa alternativa. Todavía estaban cultivos muy incipientes en la provincia de Napo en ese entonces. En los actuales momentos me he encontrado con producciones más o menos grandes. Cuando hablo de esto, son bajo invernadero más o menos hablando en metros sobre los 200 metros, que es bastante en realidad. Y se comercializa especialmente a los mercados norteamericanos, que es uno de los que más consume vainilla para temas de helados, por ejemplo, para temas de postres, como dije hace un momento. Estos extractos de vainilla cuando se hacen los cakes. entonces también se vio una como no posibilidad muy cierta porque no había antecedentes de gente que ya lo había hecho y a nivel de escalas medianas y grandes. Y finalmente, entonces nos quedamos con el producto del cacao, que es un producto tradicional de años en realidad en Amazonía y en Napo igualmente. Entonces, con el cacao era la formación de empresas comunitarias para que ellos puedan maquilar, o sea, producir el cacao, pero deberíamos maquilarlo en alguna de las empresas que existen en el país, como la Universal y otras más, para hacer polvo de cacao, polvo instantáneo de cacao, y este polvo poder venderlo en tiendas que ya en ese entonces ya en Amazonía comenzaban a entrar como, como por ejemplo, supermercados Tía, pero especialmente y se buscó esa alternativa de poder generar a través de la, de lo que se denomina los desayunos de escolares, poder vender al Ministerio de Salud y como obviamente el Ministerio de Educación perdón, estaba dentro del Comité Estratégico como proyecto que dije yo que tenía a Ibanjo una, esta consideración especial del proyecto que era un proyecto estratégico, poder comercializar entonces y vender a nivel local y si es el caso pues poder llegar a nivel nacional. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Ibanjo buscó estrategias y estrategias muy buenas en realidad una de ellas fue con la agencia de cooperación holandesa SNB en ese entonces la agencia principal quedaba en Quito y en los actuales momentos esta agencia que era regional se pasó a Costa Rica si es que no estoy equivocado entonces el proyecto caló bastante bien creación de empresas nuevamente repito comunitarias y maquilar el producto a través de empresas que existen en Guayaquil especialmente para hacer un producto chocolate instantáneo que sirva para lo que son desayunos escolares y también para la venta a centros supermercados perdón como por ejemplo que ya en ese entonces había en el Tena y ahora también hay en Archidona por ejemplo que son los supermercados TIA pero necesitábamos saber un plan de negocios porque si no hay un plan de negocios y no sabemos el TIR y el BAN de toda esta historia pues los proyectos no funcionan en realidad no funcionan entonces ahí abajo se gastó una muy buena cantidad de plata contratando a SNB agencia de cooperación holandesa para que nos ayude a elaborar un plan de negocios y ver si realmente este proyecto funcionaba o no eso era en realidad lo que estábamos nosotros preocupados porque la idea puede ser muy buena pero en la práctica un plan de negocios le puede decir esto puede ser una idea muy buena pero no funciona se hicieron algunos talleres y obviamente ahí ustedes tienen la portada del informe final me ha tocado buscar en algunos registros porque estamos hablando del año 2013 entonces y recordar algunas cosas que pues de alguna manera las tenía todavía en cabeza pero no tan frescas como ahorita lo estoy diciendo entonces el proyecto con SNB nos entregaron el plan de negocios un plan de negocios que incluía empresas ancla porque si no hay estas empresas ancla que se denominan pues simplemente el proyecto no iba a funcionar y entre estas las que se identificó fue la empresa Kayari que se dedica a la producción y maquilación porque ellos producen maquilan y venden a chocolate amargo por cierto la empresa Kayari ha ganado varios premios mundiales de calidad de chocolate es una empresa que tiene un largo historial es una empresa una cooperativa una asociación de indígenas y campesinos de la provincia de Napo de Tena Misaguayí Archidona en fin en donde tienen la producción de cacao entonces está la empresa Kayari como empresa ancla para poder apoyarnos en esta y poder trabajar a lo largo del tiempo porque obviamente estábamos pensando que si la empresa por cualquier motivo en ese entonces 2013 cualquier motivo no seguíamos en fin entonces la empresa esta que queríamos crearla pues sigue a lo largo del tiempo ¿no? Sustentable a lo largo del tiempo entonces la otra empresa era la empresa Guiña es otro referente a nivel internacional esto es una empresa básicamente de Archidona se dedicaba en su momento a lo que era cacao café y en los actuales momentos también han incluido a la Guayusa y la estas empresas anclas nos servían de apoyo para poder sacar adelante la última empresa que en ese momento estaba muy en auge en realidad era la empresa Runa en los actuales momentos Runa tengo entendido que ya solamente tiene oficinas administrativas pero como tal ya no ya no produce en Archidona lo que son bebidas a base de Guayusa para la exportación a los mercados de los Estados Unidos entonces había una muy buena perspectiva sobre el tema este lamentablemente la empresa Ivanhoe dejó por varias razones no es el motivo esto ahora de recordar pero la empresa Ivanhoe dejó y terminó su contrato en el año 2015 con el Estado y este tipo de proyectos quedó así tal como lo mencionaba en un plan de negocios que era en ese momento rentable tenía un buen TIR un buen BAN que permitía permitiría en este caso a las personas que iban a participar en esto indígenas de ahí del sector del área de influencia directa de las operaciones de Ivanhoe iba a permitir pues tener una empresa a lo largo del tiempo como digo lamentablemente esto no sucedió hay banjo también durante el tiempo que estuvo buscó gestores eso fue una idea muy importante en realidad dentro de estos gestores estuvo una empresa que ha manejado el tema de algunos cultivos a nivel no solamente de Amazonía sino que tiene una presencia muy fuerte en el Ecuador en la parte rural que es la empresa Makita Kuzunchi con ella nos apoyamos como gestor para varios tipos de emprendimientos que se dieron en el tema educación y también como esta es una charla de temas productivos pues entonces traje a colación este tema de lo que se hicieron estos diseños de cajas de fermentación en algunas comunidades para poder entonces igualmente a través de esto era de proyecto de cacao para poder vender el productor pequeño poder vender su cacao a mejor precio porque depende mucho del tema post cosecha donde se lo seca como se lo hace para que las empresas como por ejemplo dije hace un momento Cayari compre ese cacao a un precio mejor o básicamente a veces se compra a precios mucho más menores porque obviamente no fue secado adecuadamente los niveles que tiene de teobromina por ejemplo el cacao no están en su punto hay que saber entonces todos estos temas buscamos que a través del gestor que en este caso era Makita Kuzunchi y que tenía obviamente gente profesional en el tema de la parte agrícola podían hacerlo hasta aquí el tema de Ivanhoe creo que fue una muy buena un muy buen trabajo que se desarrolló pero por circunstancias técnicas la empresa tuvo que abandonar el área en ese entonces pues los niveles de crudo que se tenían previstos eran enormes en realidad y siguen siendo pero de lo que en ese entonces se hablaba de producción costo-beneficio de un barril de petróleo que era muy alto en realidad poder extraer crudo pesado y extra pesado que tiene el campo Pungarayaku eran costos muy altos entonces en los actuales momentos tengo entendido que los costos han bajado y drásticamente que podría ser atractivo digamos así para que nuevas empresas puedan interesarse para lo que es el tema de la producción ya producción porque Ivanhoe solamente hizo exploración para lo que es la producción de este bloque y de alguna manera poder concretar estos proyectos que les he mencionado otros proyectos importantes de la zona y que alguna vez yo los visité fue este que se llevó a cabo por Occidental Bloque 15 en el campo si me equivoco me corrigen esto me parece que es pañacocha hubo algunos proyectos productivos que se desarrollaron en ese entonces esa foto es del campo pañacocha del proyecto justamente no es tomado de internet es una foto que la tomé yo en donde teníamos cultivos especialmente de cacao también había café maíz arroz entonces la empresa jugó los mismos las mismas la misma realidad que yo la mencioné con ahí abajo formar asociaciones estas asociaciones lo que hacían es por ejemplo si es que era de arroz poder tener no intermediarios sino la venta directa a productores mayores del ecuador cierra costa en fin de la misma amazonía entonces eliminar un poco el intermediario tener mejores precios y buscar y buscar a través de capacitaciones que en ese entonces se desarrollaba con estudiantes de bachillerato agrícola se buscaba también que ellos puedan participar dentro de ello y de hecho lo hacían así entonces hubo algunos proyectos y que en su momento funcionaron y funcionaron bien ahí tenemos cacao café maíz arroz pero también hubieron otro tipo de proyectos dentro de esta realidad que los voy a mencionar porque me parecen importantes aunque no es en general el tema de plantas que es de esta charla pero tenemos también el tema de piscicultura aprovechamiento especialmente de peces nativos como jandia y otros peces que son de agua dulce para lo que es la producción y comercialización también había pequeños emprendimientos de aves de postura para carne también igualmente en agroforestería pues estaba destinada al repique trasplante y aprovechamiento de recursos maderables y no maderables y finalmente también había capacitaciones que se daba y asesoramiento técnico una cosa que yo recuerdo porque esta foto debe haber sido del año 2008 muy probablemente que ellos mismos elaboraban había cursos de capacitación que les dieron a los campesinos a los indígenas para que ellos produzcan su propio balanceado por ejemplo para el tema de aves en general entonces eso de alguna manera bajaba los costos de producción y también para el campesino pues no tenía esa necesidad tan grande de comprar balanceado pues en centros en casas comerciales sino que él mismo producía su propio su propio maíz a través de maíz su propio balanceado perdón a través de maíz y proteína que se que se que se mezcla para poder dar de comer especialmente a lo que son proyectos de piscicultura proyectos de chanchos también y proyectos de aves otro otro bloque interesantísimo en donde se han dado proyectos no solamente de plantas sino también de de proyectos productivos es el bloque de Repsol bloque 16 yo quiero destacar aquí porque puse esta diapositiva quiero destacar aquí el trabajo que se hizo por parte de Repsol con la empresa Condiente durante algunos años esto empezó en el año 94 con lo que se llegó a denominar monitoreo biológico y asumir creo que en ese entonces se llamaba Maxus no como Repsol sino que fue después pasando a Repsol entonces fueron tres monitoreos biológicos porque el bloque 16 tiene una diversidad enorme y lo que se ha buscado es rescatar investigar saber exactamente cuánto de biodiversidad tenemos y que no solamente sea un tema de datos que se saca uno a veces tomado del internet y para esto la empresa se buscó a los mejores exponentes del mundo en el tema de aves en el tema de mamíferos en el tema de insectos insectos arborios otro de macroventos de flora este específicamente la portada del libro que la 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 puse también en mi página de facebook es usos de flora y fauna es decir básicamente etnobiología todo lo que son usos que se utiliza por parte del grupo waorani que es el que está dentro de esta dentro de las del área directa de las operaciones de la empresa y es así que en el año en el año dos mil diecinueve dos mil veinte sale unas ocho tomos este es uno de ellos en donde se da a conocer esa diversidad tan grande y producto de algo más de veinticinco años de investigación esto es un aporte a la ciencia que a veces muy pocas empresas lo hacen en realidad a veces se buscan cosas mucho más pequeñas pero este aporte que lo hizo la empresa Repsol a través de la empresa Ecoambiente ha sido un tema que reúne información del Yasuní si bien es cierto el Yasuní es el parque y la nacional más grande que tiene el Ecuador a nivel continental cuando uno quiere buscar información del Yasuní a veces es imposible tiene que buscarse por todo lado y para el estudiante la gente que no es especializada en temas de biología buscarse información resulta a veces básicamente un calvario estos ocho tomos resumen todo lo que es los información de tanto de flora y de fauna al día en realidad producto de toda esta investigación que ya la he mencionado durante todo estos alrededor de 25 años yo tuve la oportunidad de participar dentro del proyecto de flora y en general dentro de todas las de todos los tomos como parte del comité editorial un tema que aquí se me quedó voy a mencionarlo muy brevemente pero creo que es importante hacerlo antes de pasar a estos temas que sobre temas ya productivos es el de que lo había mencionado yo que también trabajó en algunos temas de monitoreos y de investigación con la universidad católica del ecuador en donde pues a lo largo de algunos años en realidad creería que son alrededor de unos 10 años han venido trabajando sobre monitorear aquellos temas de flora y fauna dentro de su de su área bien estos son como proyectos en temas agrícolas y también temas de de proyectos como tal de algunas empresas petroleras y que creo que debían de rescatarse en esta en esta charla el siguiente punto que quiero topar es esto de no sé si estoy dentro del tiempo creo es esto justamente de proyectos productivos que se podrían generar por parte de empresas petroleras porque proyectos productivos que han sido vecinos de áreas petroleras han resultado exitosos ¿por qué no entonces empresas petroleras no propiciarlos también desde temas cosméticos por ejemplo y este es un caso de ellos como por ejemplo el tema de jabones artesanales esto empezó hace algunos años atrás en donde vino gente del cuerpo de paz de los Estados Unidos y enseñó a las mujeres de quienes conocen la provincia de Napo y Tena vía vía alpano un grupo de mujeres que se dedicaron a trabajar extractos de plantas con jabones dentro de esto hay una marca que de emprendedores de la provincia de Napo que en los actuales momentos han sido apoyados por el consejo provincial de Napo y tienen algunos tipos de emprendimientos uno de ellos los jabones ahora a lo largo del tiempo han habido otro tipo de emprendimientos justamente vía el bloque 21 este recorte de la prensa que he publicado aquí que dice jabones artesanales de Napo cuentan con nuevos equipos este es justamente de estos nuevos emprendimientos que han resultado porque obviamente vieron que esto que inició en el pano hace algunos años atrás dio resultado entonces ahora hay varios emprendimientos de jabones tanto medicinales como aromáticos llaman así en fin miren ustedes y nuevamente me refiero a esta planta que es la planta del yutso mañana no puedo salir esta planta es una planta que está en los parteres de la ciudad del Tena y adorna muy bien la ciudad pero la raíz de esta planta ha sido utilizada para temas de caída de cabello esto comenzó hace algunos años y después fue creciendo porque al pano iba gente de todo lado del ecuador hombres especialmente que veían caer su cabello y que no había otra otra forma que esperara que básicamente uno quede completamente calvo entonces ha habido bastante éxito con esta con esta planta que es el yutso pero también en los actuales momentos se elaboran otro tipo de jabones por ejemplo cuando son temas para desinflamantes para cuando hay golpes tumores pues obviamente esta planta que tenemos acá que es la la calanchoe esta también ha servido para elaborar jabones con y extractos con esta planta y funciona muy bien actualmente existen otro tipo de alternativas como esta del cacao jabones de cacao que pues tienen muy buen éxito especialmente para el cutis hay que recordar que el cacao tiene esta este principio activo que se llama la teobromina y pues para temas cosméticos y otros en general en el cuerpo funcionan pues de manera excelente entonces ustedes pueden ver aquí esto es una publicación de un poquito antigua de marzo de 2015 pero de todas maneras este grupo sigue vigente no es que ha terminado y hay que recordar por ejemplo que en la vía que es hacia Yuralpa en su momento las empresas petroleras que que explotaban ahí el petróleo daban incluso beneficios económicos un poco mal educando a la gente cuando se pudo haber hecho esto y son proyectos que nació de la misma gente viendo que obviamente daba resultado el hecho de en otras partes entonces creo que como mensaje queda que las regalías a veces no son del todo buenas o no son buenas en general sino buscar más bien proyectos productivos que generen a largo plazo generen pues una economía de alguna manera estable en estas comunidades y en estas personas y en estos emprendedores que vienen trabajando ahí les dije que aquí es básicamente un resumen de las empresas que que les había mencionado está Kayari Kayari ha sido premiada a nivel internacional como uno de los mejores chocolates del mundo la empresa Guiñac igualmente la empresa Guiñac ha trabajado en temas de chocolate también ha trabajado en temas de café y en los actuales momentos también en Guayusa y otra empresa que es de la de Morona esto es Chancuap la fundación Chancuap está ha venido trabajando en varios proyectos creo que es una de las fundaciones que más proyectos ha tenido uno de ellos es los temas de fitofármacos entonces aquí ustedes pueden ver por ejemplo el jarabe de jengibre que es analgésico no es cierto hay justamente este que está aquí que dice gel analgésico está hecho con dos plantas que son el jengibre y el chuchuazo acá también tenemos un jarabe de jengibre igualmente analgésico este debe ser oral y este que está acá pues creo que es una crema no la veo muy bien es una crema creo que en base a sangre de drago estos dos miren ustedes provincia de napo en donde pues de alguna manera vecinos del campo podríamos decirlo así del campo yuralpa y que han tenido éxito a través de los años otras plantas medicinales no no vamos a creer todos estos que hemos visto son cultivos de plantas no es cierto como el cacao en fin pero no hay solamente eso sería sería tonto pensar que solamente podríamos dedicarnos como como empresas extractivas solamente a temas de cacao café o guayusa cuando en la práctica existen muchísimas plantas que podrían ayudarnos y que de algunas de ellas ni siquiera probablemente no las hemos escuchado pero que tienen un potencial enorme he puesto aquí algunas de ellas incluso con la fotografía tal vez ustedes pueden revisar por ejemplo de esta se utiliza siempre para temas de dermatitis seborreica la lipia la lipia ha sido una planta que en México se la se la se la utiliza por ejemplo en vez de la stevia en vez de la stevia porque tiene gran cantidades de azúcar en sus hojas y con esta una hojita que usted ponga en un jarrito de agua pues queda perfecto pero esta lipia en este sentido aquí está como vermífugo la uva que a veces en febrero enero entre diciembre enero y febrero uno la consume esta uva de amazónica pues es utilizada para varios tipos de cáncer esta de acá que se denomina no me está funcionando aquí esta que está aquí esta es la uva esta que está acá es la chirigayusa chiricaspi dependiendo donde usted se encuentre pues se denomina de varias maneras por ejemplo para tratamientos de lesmania que pueden ser muy bien haciendo tratamientos a nivel de cosméticos como por ejemplo jabones o también por ejemplo para usos orales obviamente que para eso se necesita conocimientos y todo un laboratorio para elaborar para hacer estos estos extractos digamos estas estas plantas muy comunes en amazonía chihuangomuyo se la conoce pues son analgésicas miren ustedes acá esta utilizada como antihemorragico estas que son se denomina abuta esta es estas abutas son muy utilizadas para lo que es la corteza de esta planta para lo que son diabetes bueno ya hemos mencionado el tema del yuso como para lo que es alopecia o caída del cabello y estas pues estas fitolacas que son básicamente para temas de verrugas o sea hay una enorme diversidad de plantas que podríamos utilizar en proyectos muy bien diseñados obviamente como ya los hemos visto anteriormente y que se debería hacerlos así en realidad con su plan de negocio para que empresas destructivas puedan generar en las diferentes comunidades puedan generar proyectos cosméticos cosmético digo porque es mucho incluso el registro sanitario de un cosmético es más fácil obtenerlo en temas de pagos que se hacen y también en temas de tiempo que no es lo mismo como un producto natural de uso medicinal con esta presentación pues esto es lo que yo les tenía quiero agradecer nuevamente al colegio por la invitación a a ustedes espero que de alguna manera algo haya hayan aprendido si es que es del caso y poder entonces si es que hay una ronda de preguntas poder poder estar listo para ella muchas muchas gracias Omar por tu conferencia si tenemos unas un par de preguntas acá en el chat te las voy a leer Miroslava Cando dice estas plantas de especies se encuentran protegidas por nuestro gobierno como nativas ya no están dentro de ninguna lista es muy buena pregunta esa no están dentro de ninguna lista de la UICN para que estén dentro de una categoría de amenaza son plantas silvestres son en algunos casos son plantas como como por ejemplo el yudzo muy comunes pero la gente no es que está depredando el yudzo de las riberas de los ríos sino más bien lo que ha hecho es en sus propias chacras la siembra de estas plantas y poder en algunos casos utilizarlas las que no son posibles utilizarlas en general todas estas herbáceas pues estas son de recolección manual no es posible porque son silvestres pero en general tienen una muy buena producción a lo largo de todo el año es decir uno puede recolectarlas y tener siempre la materia prima para poder producir algún tipo de producto medicinal o producto cosmético ok muchas gracias aquí tengo otra pregunta de rodrigo valdez dice todos estos proyectos son a pequeña escala bueno sí es decir muchos son pilotos incluso lo que yo hablé sobre el tema hay banjo porque yo puedo dar fe de esta realidad son proyectos que se generó a pequeña escala pero el proyecto de chocolate que les mencioné del proyecto de chocolate en polvo este no es a pequeña escala era un proyecto a gran escala este buscaba nuevamente les indico este buscaba ya la producción masiva para la venta a supermercados tiendas pero especialmente para que el ministerio de educación pueda adquirirlo para lo que es el uso de la colación o desayunos escolares muchas gracias tengo también otra pregunta de Marta Montero dice buen día se cuenta con dosificaciones de las plantas para cada aplicación en las diferentes utilidades sí claro igual muy buena pregunta es decir no podemos en la parte de uso medicinal oral esto es un tema que igual necesitamos primero investigación segundo necesitamos gente especializada en estos temas es decir necesitamos bioquímicos necesitamos biólogos necesitamos gente que esté dedicada a esto porque hay que entender de que las plantas tienen principios activos y que su concentración hace todo es droga y todo es en realidad digamos tiene un efecto nocivo lo que depende de que sea un tema de una droga nociva o no depende básicamente de la concentración entonces todas estas plantas que yo les he mencionado son plantas que tienen ya estudios científicos que se han hecho en realidad no solamente en el Ecuador sino también en otras partes del mundo o sea no es que se me ocurrió que determinada planta vamos a cogerla y que vamos a utilizar para hacer una infusión o no hay que tener mucho cuidado en todo esto es decir siempre hay que tener y saber y entender de que hay que hacer estudios preclínicos si es que es el caso estudios clínicos pero toda esta información de plantas que les he mencionado son plantas que de una u otra manera no solamente en el tema científico sino también en el tema de saberes ancestrales han tenido ya una utilización ancestral estamos hablando de cientos de años en el científico obviamente a través de las investigaciones que se ha hecho pero siempre tiene que estar identificado por gente especializada el tema cosmético es un poco más no digo que sea ni mejor ni peor no voy a eso simplemente que el tema cosmético la elaboración de jabones es mucho más no sé si utilizar el término sencilla pero que no se molesten o no haya una pero es mucho más sencillo y podemos utilizar especies que nos puedan ayudar como dije por ejemplo para temas cosméticos perdón alopecia caída de cabello o para también para temas de antitumorales ok muchas gracias tengo otra pregunta de fernando reyes dice en el caso de la provincia del napo el retomar el campo para un garayaco daría lugar a que se repotencien y crezcan los proyectos indicados sin duda sin duda sin duda sin duda porque creo que se quedó una enorme información un enorme trabajo que se hizo durante algunos años entiendo que fue desde el 2008 hasta el 2015 fueron siete años en donde estuvo Ivanhoe en donde creo que todo esto que les he mencionado podríamos reactivarlo creo que hay mucha expectativa incluso yo he conversado con Fernando de que en algún momento alguna empresa o empresas o grupo un consorcio pueda nuevamente volver a retomar las actividades de acá y poder en el caso este específicamente de lo que son proyectos productivos poder reactivarlos ok bueno si tienen alguna otra pregunta por favor enciendan el micrófono y la pueden hacer directamente a Omar con todo gusto adelante mientras tanto voy a leer otra pregunta que nos llegó dice si con gusto considera que todas estas plantas y conocimientos tienen algún potencial turístico claro que sí es decir mire parte del tema de turismo comunitario esto del grupo de paz que llegaron hace años atrás a Vialpano llegaron a ayudar pero también obviamente hacían un poco de turismo pero conocían y elaboraban los jabones porque como digo es una manera artesanal y muy fácil de hacerla pero hay que enfocarse en varios tipos de turismo yo no soy un especialista en esta área pero creo que hay mucha gente que está ávida voluntarios especialmente para venir no solamente a la provincia de Napo sino en general al Ecuador y trabajar ayudar en este tipo de proyectos entonces es una manera de reactivar también el tema de la de la parte de la economía que está en los actuales momentos un tanto complicada porque el voluntario trae conocimientos el voluntario también trae divisas y apoya obviamente pagando a la gente por por trabajar en su en su proyecto y obviamente pues también paga por todo lo que es la logística comida hospedaje y todo eso bueno si tienen alguna otra pregunta por favor utilizar el micrófono tengo otra que nos llegó dice ¿cómo se podría incentivar a los proponentes de otros sectores a apostar por estos proyectos productivos? es difícil eso porque la verdad es que en realidad quien o sea quien debe poner dinero a veces son dineros que se pone para temas de proyectos que pueden llegar o no llegar a darse entonces son dineros que básicamente de riesgo capital de riesgo que está de por medio para que se lleguen a dar pero ¿por qué no miramos nuevamente lo que ya les he mencionado? es decir ¿por qué asociaciones vecinas de campos petroleros que no han sido apoyadas por empresas petroleras han llegado a crecer tanto y convertirse en empresas líderes a mundial como el cacao como Scallari han tenido que trabajar duro durante los últimos 20 25 años quién sabe hasta más pero ha sido un trabajo tesonero de amigos de grupos de países amigos de gente que fue trabajando en el día a día arrimando el hombro porque a veces estos proyectos no es que salen en dos años a veces uno quisiera ver ya en un mes que esté el proyecto pero lamentablemente no es así se requiere de muchas de muchas condiciones para que un proyecto salga desde el mismo capital humano que está ahí deben ser gente emprendedora y gente emprendedora a veces cuando uno va como empresa como empresa extractiva petrolera para generar algún tipo de proyecto en la primera reunión hay 500 personas está el estadio hasta la bandera y conforme va pasando el tiempo los días de capacitaciones y cosas terminamos con dos o con tres y esos son realmente los emprendedores esa es la gente que realmente es la que va a sacar adelante a tal a cual empresa como administrador como para gerenciarla para administrarla entonces si es difícil no es un tema fácil porque intervienen muchísimas variables ahí para poder sacar adelante pero ya les he mencionado Guiña Callari Fundación Chanqua estos temas de los jabones son varias marcas que existen y solamente cuando uno entra por ejemplo a ver los emprendimientos de Napu Marca así se denomina esta asociación ayudada y apoyada por el consejo provincial uno encuentra maravillas en realidad maravillas no necesitamos a veces de muchísimo capital sino de capitales muy pequeños para poder salir adelante y en el tiempo ir trabajando y levantando la empresa ok tengo otra pregunta dice Nora Gómez ¿se cuenta con algún banco de semillas de estas plantas para la conservación genética de las mismas? no hay pocos bancos de semillas y básicamente los bancos de semillas son de cultivos ya hemos hablado del cacao café en fin pero de las otras plantas medicinales que yo les he mencionado pues básicamente no existe yo he venido a lo largo de la vida y del tiempo porque yo me dedico a eso haciendo siembra en la chacra que tengo en Archidona y obviamente recolectando ahí las semillas y para utilizarlas para para seguirlas cultivando pero en realidad de todo este germoplasma que está ahí no existe ni siquiera ni siquiera el INEAP creo yo pueda tener todo esto porque el INEAP tiene obviamente prioridad de cultivos como el trigo maíz arroz cacao café cultivos o sea pero ya de plantas así como las que les he mencionado no muchas gracias tengo otra pregunta de Doménica González buenas tardes tal vez hubo algún caso de patente de principios activos por parte de empresas extranjeras cuando se estaban dando los proyectos productivos de empresas petroleras nunca que yo conozca en eso la empresa no ha sido respetuosa creo yo empresas petroleras además no era su campo es un tema es un tema que está de por medio estos temas de proyectos para poder salir adelante y sacar y poder convivir en armonía con las comunidades que le que que le que están en su área de influencia directa o indirecta proyectos más bien ha sido por parte de algunos investigadores si conozco de algunos investigadores de NAPO que han sacado proyectos y patentes perdón patentes por ejemplo hubo un caso de una patente que salió de un veneno de una serpiente no recuerdo el nombre pero esto es de hace unos tres o cuatro años atrás no es mucho tiempo para temas de cáncer patentes para otras más bien han sido gente que llegó como amigos sacaron una planta sacaron el germoplasma y más bien en otros países lo han patentado ahí tenemos el caso típico de la ayahuasca entre otras que también ha habido otros casos dolosos de estos temas hay muchísima gente que viene de países a conocer sobre plantas medicinales y claro básicamente en Amazonía no tenemos infraestructura de laboratorios como para poder elaborar algún tipo de producto ya terminado y más bien en otros países o países del primer mundo pues si los tienen y a veces podría darse estos casos pero creo que en ese sentido no solamente el Ecuador está expuesto sino en general todos los países de la cuenca amazónica ok bueno otra pregunta de Fernando Reyes dice en torno a este importante tema ¿qué sugerencias a los ¿qué se sugiere a los candidatos a la presidencia de la república? mire creo que he venido yo peleando por la creación de un instituto nacional de principios activos de plantas medicinales cuando uno habla de principios activos estamos hablando de alcaloides flavonoides terpenos entre otros cosa que en el Ecuador no lo existe esto servirá y de plantas medicinales no solamente amazónicas sino en general esto servirá para futuras investigaciones de fitofármacos que pueden ser útiles para temas desde el mismo coronavirus temas de cáncer de diabetes de lupus enfermedades neurodegenerativas en fin hay una hay una amplia investigación que se podría llegar a dar en estos en estos temas no olvidemos ahora y lo voy a topar no lo iba a hacer pero lo voy a topar que el tema cannabis el tema cáñamo está en un proceso ya de en este año poder cultivarlo me parece que en el Ecuador las empresas petroleras que se metan a esta realidad creo que no va a haber pero si va a haber gente y creo que en eso también para los para los candidatos es como líneas de crédito para temas de investigación y de producción de temas por ejemplo de de productos que se pueden desarrollar en Amazonía de productos medicinales créanme que cuando uno va a la Amazonía uno encuentra en frasquitos de Coca-Cola encuentra extractos de muchas plantas y y son beneficiosos o sea no es no es que usted va a morirse tomando esos esos extractos más bien es un conocimiento ancestral que tiene la la gente y que pues entonces líneas de créditos para esa gente la creación de este instituto creo que también es importante el apoyar con con capacitaciones por parte de INEAB o Ministerio de Agricultura para temas que si lo hacen no estoy diciendo que no lo hacen pero tal vez profundizar de alguna manera mucho más temas de investigación y de capacitación en temas de cultivos en general y de plantas medicinales ok muchas gracias bueno vamos a dar por terminado el evento a nombre del colegio de ingenieros en geología minas petróleos y ambiental les damos las gracias al biólogo Omar Vacas por su excelente conferencia y a todos ustedes por haber participado en la misma muchas gracias buenas tardes muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto gracias